En la tarde-noche de ayer se celebró la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Peñarrolla por lo Nuevo correspondiente al mes de julio. A lo largo de la celebración del Pleno se trataron diferentes asuntos de interés para nuestros vecinos y vecinas, destacando lo siguiente. Se aprobó por unanimidad el borrador de reglamento orgánico de participación ciudadana, el cual se ha elaborado a instancia del Ayuntamiento de Peñarrolla por lo Nuevo para adaptarnos a la ley andaluza de participación ciudadana, la cual exige que los ayuntamientos pues elaboren sus propios reglamentos orgánicos de participación ciudadana para poner sobre la mesa una serie de instrumentos que permitan la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones del Ayuntamiento. Y esto se ha estado elaborando gracias a una subvención recibida por parte del Ayuntamiento a través de la Diputación Provincial de Córdoba. Una vez que sea aprobado, se va a enviar a publicar al Boletín Oficial de la provincia, se abre un periodo de alegaciones de 30 días de duración en el que cualquier colectivo y cualquier ciudadano puede plantear sus propuestas a este borrador de reglamento orgánico de participación ciudadana. En caso de que no hubiera alegaciones, se dará aprobado de manera definitiva y en caso de que sí hubiera alegaciones, estas serán tratadas en el Pleno del Ayuntamiento del mes de septiembre. Otro de los puntos que se trataron fue el reconocer por parte del Pleno del Ayuntamiento la labor desarrollada a lo largo de los últimos 30 años del que ha sido jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Peñarroya por lo Nuevo, don Rafael Santiago Olguín, el cual pues ha presentado su renuncia a este puesto por motivos personales y era de justicia que el Ayuntamiento, a través de su Pleno, pues reconozca la labor desinteresada que esta persona ha desarrollado en el ámbito de Protección Civil a lo largo de tantos años. Esta petición ha sido realizada también por el coordinador del Servicio de Protección Civil de Peñarroya por lo Nuevo, por don Luis Recover y también por el jefe de la Policía Local. A este reconocimiento se han sumado todos los grupos políticos. Otro de los puntos aprobados también por unanimidad es la cesión por parte del Ayuntamiento de Peñarroya por lo nuevo de un local situado en la trasera del Centro de Adultos, en la calle Maestro José Torrella, a Faisen. Faisen es la entidad que venía desarrollando históricamente talleres ocupacionales en las instalaciones del Centro de Salud, talleres ocupacionales que estaban destinados a usuarios de salud mental. Tradicionalmente, pues estos talleres se hacían mediante un convenio de colaboración entre Faisen y el Ayuntamiento de Peñarroya por lo Nuevo, pero desde hace un par de años, pues esta fórmula fue anulada por parte de la Junta de Andalucía y se ha estado trabajando en buscar otras fórmulas de colaboración para retomar estas actividades y que este servicio se siga prestando en el municipio. De esta manera, el Ayuntamiento pone a disposición de manera gratuita, a disposición de Faisen, este espacio, un espacio que ha sido remodelado por parte del Ayuntamiento de Peñarroya por lo Nuevo y que pretende acoger el desarrollo de estas actividades y la posibilidad de que estos usuarios puedan seguir desarrollando actividades y sintiéndose útiles en la sociedad en la que vivimos. Otro de los puntos aprobados, también por unanimidad, ha sido una modificación de la ordenanza fiscal de los cementerios municipales. El motivo de esta modificación se plantea porque hasta ahora había un precio único de coste de los nichos de los cementerios y de los columbarios. A partir de ahora, con la modificación planteada por el equipo de gobierno y aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos, se establecen diferentes precios. Para los nichos y columbarios nuevos se mantiene el precio que ya existía en la ordenanza municipal, pero se da la posibilidad de reutilizar nichos de otros bloques de edificios que se han ido quedando vacíos por el paso de los años y se ofrecen o se ponen a disposición de las familias a un coste bastante más reducido que el del nicho nuevo. De esta manera se pretende reutilizar un número importante de nichos que hay repartidos por los diferentes cementerios y que ahora mismo no están siendo demandados. Ofreciendo este precio tan ventajoso que se plantea con esta modificación, se entiende que se le irá dando uso a estos nichos. Concretamente, el hacer uso de un primero, segundo o tercero de los bloques reutilizables va a suponer un ahorro del 50% respecto al nicho en un bloque nuevo y en caso de tratarse de un cuarto o un quinto pues el ahorro va a ser del 65%. Se ha dado cuenta también en el pleno del informe de ejecución presupuestaria correspondiente al segundo trimestre de este año 2022 como uno de los compromisos que tienen todos los ayuntamientos y también el de nuestra localidad respecto al Ministerio de Hacienda y que cada trimestre tiene que ir haciendo llegar una serie de información. Pues se ha dado cuenta al pleno de cómo va esa ejecución del presupuesto y de los diferentes informes de la intervención municipal, los cuales ponen de manifiesto el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. También se ha dado cuenta al pleno, como cada trimestre, del informe de morosidad correspondiente correspondiente al segundo trimestre de este ejercicio 2022 en el cual una vez más se evidencia pues el buen trabajo que se viene haciendo por parte del equipo de gobierno y cómo cada día se siguen saneando un poquito más las cuentas municipales. En lo que más afecta a los proveedores que trabajan directamente con el ayuntamiento de nuestra localidad hay que decir que se sigue reduciendo el número de días que el ayuntamiento tarda en pagar su factura, que el periodo medio de pago está a finales del segundo trimestre de este año 2022, a finales del mes de junio, pues se reduce a los 26 días y que si hacemos una comparativa con hace siete años se ha pasado de 400 días de periodo medio de pago a tan solo 26 días. Eso hace que o permite que el ayuntamiento gane en credibilidad respecto a los proveedores, pero al mismo tiempo hace también que el ayuntamiento cumpla con la normativa, con la legislación, con la ley de morosidad, la cual limita el periodo medio de pago en los 30 días y el ayuntamiento de nuestra localidad pues se encuentra por debajo de ese límite. Además, también se han aprobado las fiestas locales de nuestra localidad para el año 2023, concretamente la propuesta ha sido un año más, pues declarar fiestas locales el 7 de octubre, el día de nuestra patrona, y el día 4 de diciembre, el día de Santa Bárbara, y este punto también ha sido aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos. Además, como trámites administrativos, se han aprobado dos modificaciones de crédito para dotar de presupuesto a partidas que ahora mismo no tenían crédito en el presupuesto y que eran necesarias dotarlas de crédito para poder ejecutar. Una referente a anticipos reintegrables para el personal del ayuntamiento y otra, pues para poder cubrir los salarios del personal que se ha contratado de manera excepcional, pues para reconstruir el bloque de nichos que se derrumbó en el cementerio de Peñarroya. Y al mismo tiempo, pues se ha aprobado también un decreto, la ratificación de un decreto de alcaldía para hacer una corrección en el convenio del ciclo integral del agua que el ayuntamiento de Peñarroya, Pueblo Nuevo, aprobó el pasado mes, en el pleno del mes de junio, mediante el cual, pues se aprobaba la cesión del servicio de agua a la Diputación de Córdoba para que sea gestionado por parte de la empresa en Proaxa. Y, por último, se ha incorporado al orden del día un punto declarado de urgencia para la aprobación de un instrumento de planamiento urbanístico a petición de una empresa localidad, de la localidad, la cual está tramitando una modificación de suelo para declararlo como suelo industrial y poder desarrollar su actividad, lo cual también ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos políticos.